Cine, farándula, música, todo esto en los espectáculos. Mucho se ha rumorado sobre la versión latina de la serie Friends, la cual lanzó la fama a artistas como Jennifer Aniston, y en su versión latina podría estar protagonizada por los youtubers Lele Pons y Juanpa Zurita. Ellos serían los encargados de revivir esta serie, algo que muchos canales de televisión y productoras no han querido realizar por miedo a arruinarla. Serán Zurita y Pons, junto a sus amigos, quienes hagan una nueva versión de Friends al estilo Millennial. En otras notas, J Balvin quiere ser el mejor del mundo. Y es que canciones como Mi Gente, X y Ambiente han logrado ser del gusto del público, pero J Balvin quiere convertirse en el artista más escuchado en todo el mundo. En una conferencia, el reggaetonero se dijo feliz al ver a su padre en casa, quien se encontraba delicado de salud, y fue hospitalizado hace unos días. Y además de confesar su deseo de cantar con otros cantantes como Maluma, expresó que desea ser el latino más escuchado en el mundo. El cantante, quien ofrecerá un concierto en la arena Ciudad de México este 26 de mayo, señaló estar feliz al ver la mejora de salud de su padre y agradeció a quienes le desearon una pronta recuperación. Está mejor, gracias a Dios. Creo que sus tiempos son perfectos. Creo mucho en la buena vibra, en la energía y el positivismo que uno le ponga a la situación. Salió de cuidados intensivos y está en la casa. De hecho, todo bien, estamos positivos. Comentó el cantante. Ahora solo queda espera para ver qué tal recibe la gente esta nueva versión, la versión latina de la serie Friends. Antes de finalizar la parte de los espectáculos y como cada viene, les tengo un top 5 de recomendaciones musicales para este fin de semana. Estas son las 5 recomendaciones musicales para este fin de semana. Si estás algo melancólico, No Terps Left To Cry de Ariana Grande. Para una salida tranquila, One Kiss de Calvin Harris y Dua Lipa. Tus amigos y tú, andan algo retro, Can't Touch This de MC Hammer. Para precopiar, síguelo bailando, de Osunas. Y para empezar, la fiesta contó desde el viernes a Like It, The Cardi B, Bad Bunny y J Balbi. Así que ya lo saben, aquí les dejo estas 5 recomendaciones para que su fin de semana sea increíble. Hasta aquí con la información de los espectáculos. Recuerden seguir esta y más información en nuestro portal y redes sociales como Soy91.5 FM. Hasta la próxima. Cine. Farándula. Música. Todo esto en los espectáculos.